Hoy vamos a hablar de Eros y Thanatos, que es una de las teorías desarrolladas por Sigmund Freud, pero que había sido elaborada antes por Sabine Spillerine, en donde nos describen dos pulsiones del ser humano a las que denominan Eros y Thanatos. Y Eros y Thanatos no constituyen un mito en sí mismo, sino que son dos términos que utilizará Freud para describir situaciones o pulsiones del ser humano. Eros, como ya sabemos, es el dios del amor, es el que tiende no solo a enamorar y unir a las personas, sino que tiende a que las personas se interesen por otras personas, es decir, hace que alguien vaya hacia la otredad. Por otro lado, Thanatos viene a significar la disgregación, lo que hace que no haya unidad, que no haya un ir hacia el otro, sino que se contraponga al otro. Y la palabra Thanatos, en realidad, hace referencia a un lugar que es mencionado por los griegos, por Homero, por ejemplo, como un lugar en donde no hay sueños, en donde hay encierro y hay oscuridad. Y lo interesante es que comparte raíz con otra palabra, con una única palabra más en griego, que es el tálamon, de donde viene la palabra tálamo, que era el lugar que habitaban las mujeres. Es una habitación central y oscura de la casa, a donde las mujeres se retiraban cuando acontecía la menstruación. Es decir, que el tálamo también está vinculado a la oscuridad y al encierro, así como a la mujer y al amor. Y decía antes que fue Sabina Spillerheim la primera en hablar de las pulsiones que ella habló de vida y de muerte, refiriéndose a algo que ella experimentaba. Ella realmente experimentaba a Eros y a Thanatos dentro de sí misma. Y va a hacer un artículo, un ensayo en realidad, acerca de estas pulsiones. Y Freud luego escribirá un libro nueve años más tarde, llamado Más allá del principio del placer, en donde tomará la teoría de Sabina Spillerheim y utilizará los términos Eros y Thanatos. Freud dirá textualmente que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor solamente, sino que, por el contrario, es un ser cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse, una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no es únicamente un posible colaborador y un posible objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer la agresividad, para explotar la capacidad del trabajo sin retribuirla, para aprovecharse sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Es decir, lo que estos pensadores nos dejaron es esa claridad para que podamos entender nuestras pulsiones, la materialista y la espiritual, la que aniquila y la que da vida. Me despido con una frase de Sabine Spillerine que dice así. Es el clímax y nada más que eso. ¿Qué sucede al ser humano cuando se entrega a lo sensual? Al procrear se unen la célula femenina y la masculina. Cada célula es aniquilada como unidad propia y de esa aniquilación surge una nueva vida. La flor de un día también da su vida al sembrar la semilla de la próxima generación.